Tras dos años recuperamos las Cruces de Mayo y lo hacemos, como siempre, en permanente contacto con el sector. Y digo como siempre porque durante estos últimos años hemos tenido la necesidad de trabajar unidos y de apoyarnos mutuamente para superar la adversidad y la situación tan difícil que está atravesando nuestro sector, en este caso hostelero, y agradecerles, como siempre, ese trabajo, esa adaptación a los nuevos tiempos y el que sigan ofreciendo el mejor servicio durante estas fiestas, que son ya un símbolo en nuestro programa de actividades dentro del calendario anual. Durante este tiempo hemos trabajado desde el Ayuntamiento en un programa de actividades con música en directo y que estuviera sujeto a la nueva normativa que ya tenemos de ordenanza de ruidos, que nos permite un marco jurídico, un marco legal para poder dinamizar la vida social, cultural de la ciudad y para que tengamos las mejores Cruces de Mayo con todas las garantías y el equilibrio de que se pueda trabajar en nuestra hostelería, en la administración turística, cultural, que es tan importante, pero también en el obligado descanso vecinal, el poder cumplir con ambos criterios. Hemos acordado que durante ese fin de semana, que será al final tres días, vamos a tener programación en nuestras calles cumpliendo con lo establecido en nuestra ordenanza de ruidos y que además lo podremos completar con algunas de las actividades que partan de la iniciativa privada y que canalice Hostecar. En concreto, a petición de Hostecar, hemos llegado también a la conclusión y al acuerdo de que aquellos hosteleros que tienen permiso para las terrazas en la vía pública y que en estos momentos están haciendo uso de esa superficie, que puedan elegir y decidir si quieren instalar durante esos días terrazas, barras, una cosa o la otra, compaginarla para que, insisto, se puedan celebrar las Cruces de Mayo en las mejores condiciones posibles, que la gente que nos visite pueda disfrutarlas y que se pueda conciliar la dinamización de la ciudad, del casco histórico y también el descanso de todos los vecinos. Agradecer al Ayuntamiento otra vez más esta predisposición a trabajar por el sector de la hostelería. Como bien sabemos, llevamos dos años de duro sufrimiento, siempre hemos trabajado de mano del Ayuntamiento en salir de toda esta problemática y, como decía, ahora vienen las Cruces de Mayo y se va a trabajar un documento que anteriormente ya se ha ido viendo con el tiempo y perfilando los últimos detalles. Esperemos que sea una inercia y una continuación de la Semana Santa y poder trabajar, como ha hecho la alcaldesa, con las mayores garantías, respetando el alcance vecinal y con la mayor aportación a la ciudad. Un evento cultural, como puede ser la Cruces de Mayo, tan necesitado y reivindicado por toda la sociedad. Chau! Chau! Chau!